Música Saludos y bienvenidos a este programa de entrevistas en el que cada semana analizamos la actualidad municipal con los diferentes grupos políticos municipales. En esta ocasión saludamos a Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer. ¿Filtraron ustedes al plural el rumor de José Navarro? No, desde luego que no. Nuestra gestión en todo este tema ha sido la de pedir explicaciones y desde luego pedir la dimisión cuando hemos considerado que los hechos que había reconocido el señor Navarro daban pie a ese comportamiento inapropiado y que entendemos que está fuera de lugar dentro de un miembro de la corporación municipal. ¿Y entienden, por tanto, que el alcalde les señale con ese, decía, dedo acusador fariseo de estar detrás del escarnio nacional al ex concejal? Desde luego que no. No entendemos que nos acuse, ni tampoco entendemos que el alcalde de Elche, que la primera autoridad de esta ciudad, haya entrado una espiral de insultos al Partido Socialista, en mi opinión, muy graves. En esta casa, lo más suave que se nos dijo hace una semana fue que éramos unos hipócritas y unos cínicos, por no decir que se nos llamó carroñeros, pero si le digo la verdad, creo que por nuestra parte entendemos que ha llegado el momento de poner fin a esta cuestión y de restablecer cierta normalidad en la corporación municipal, que el gobierno gobierne y que el Partido Socialista trabaje para ser alternativa de gobierno. Pero, desde luego, creo que no conduce a nada que yo ahora aproveche y conteste al señor Ruz en un clima que, desde luego, no es útil para la ciudadanía ni aporta nada bueno a la corporación municipal. ¿Tiene, por tanto, la conciencia tranquila de cómo ha gestionado como oposición este asunto? Desde luego que sí. A nivel político, tengo que decirle que creo que hemos hecho lo correcto. Como oposición seria y rigurosa, pedido explicaciones cuando las redes sociales del Ayuntamiento de Elche se llenaban de comentarios insinuando un comportamiento inadecuado de un concejal de la corporación. Y, después, pidiendo la dimisión cuando el señor Navarro, en un comunicado, reconocía que entró ebrio a una iglesia y que, como él mismo dice, tuvo un comportamiento inadecuado. Creo que es lo correcto. Creo que es lo que nos tocaba hacer. Lo hemos hecho de la manera más seria y más rigurosa posible. Y, además, creo que es lo que el Partido Popular hubiera hecho si la situación fuera al revés. ¿Por qué pidieron la dimisión de su cargo público por unos hechos de índole privado? Bueno, en este caso, unos hechos de índole privado. Mire, yo, y es posible que no todos los compañeros de la corporación lo compartan, pero al menos en el Partido Socialista tenemos claro que somos concejales y concejalas las 24 horas del día. Que, por supuesto, que podemos tener vida privada, amistades, tenemos familia, pero queremos siempre mantener un comportamiento adecuado. Una actitud lo más ejemplar posible en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque uno no se pone la chaqueta de concejal en el despacho y en el salón de plenos y cuando se va a casa, pues ya no es concejal. Eso no es así. Somos concejales las 24 horas del día. Y, respetando que haya intimidad y vida privada, tenemos que tener ese comportamiento adecuado y lo más ejemplar posible siempre. Ya he dicho en esta entrevista que acaba de decir que da por cerrado ya el asunto. El próximo lunes hay pleno municipal desde Compromís, también oposición, han dicho que van a interpelar al alcalde por cómo se ha gestionado políticamente este asunto. ¿Van a participar de ese debate? No, porque es una interpelación de compromiso directa al alcalde y, por tanto, como está establecido el reglamento, será entre quien propone y quien es llamado a esa interpelación. Pero nosotros no vamos a emprender ningún tipo de iniciativa en el pleno relacionada con este tema. Entendemos que el señor Navarro ha asumido responsabilidades con la dimisión. El gobierno ha tomado sus decisiones en la reestructuración del gobierno municipal. El señor Ruz ha podido desahogarse todo lo que ha querido, como le decía hace una semana aquí en esta casa, y nosotros entendemos que este tema lo mejor es que se dé por cerrado. Desde luego que en el balance que hagamos de un año entraremos a valorar todo lo que ha sucedido en este año de gobierno, porque han dimitido dos concejales y eso no es algo habitual. Pero en lo que concierte al señor Navarro, este tema ha acabado. ¿Y cómo valora, precisamente, que en diez meses dos concejales del gobierno hayan dimitido y haya habido hasta tres reestructuraciones de las áreas de gobierno? Bueno, para nosotros esto pone de manifiesto una falta de liderazgo evidente que nosotros hemos estado tratando de explicar durante este año como una falta de proyecto de ciudad. Se han producido dos dimisiones de concejales, hemos sido portada internacional y nacional por temas como los carriles bici, la zona de bajas emisiones, la paralización de las estaciones de placas fotovoltaicas, ahora hace muy poco por la dimisión del señor Navarro, yo creo que manchando, desgraciadamente, la imagen de Elche, y eso pone de manifiesto que el señor Ruz tiene que hacer una reflexión sobre cómo está llevando el gobierno municipal. En la entrevista y por todas las entrevistas del alcalde la semana pasada, y por las declaraciones de las últimas jornadas de los concejales, da la sensación que desde el gobierno dan por rotas las conversaciones con la oposición. ¿Siente usted que se han roto todos los puentes? Yo creo que se ha tensionado la relación y es normal, dentro de, que hemos vivido dentro de la corporación una crisis muy grave con la situación que se ha producido con el exconcejal, pero ahora bien, yo creo que el Partido Popular ha nombrado un nuevo portavoz y creo que nuestra responsabilidad, la de todos, de los que gobiernan y los que somos alternativa, en resumidas cuentas, es tratar de seguir trabajando por mejorar Elche en el día a día. Yo hoy he mantenido una reunión de trabajo con el portavoz del Partido Popular, con Juan de Dios Navarro, y ese es el propósito que le he trasladado. Sé que no es fácil, sé que es complejo y que lo han pasado mal, pero ahora yo creo que lo que toca es seguir trabajando cada uno desde el papel que tiene en esta corporación. Sorprende el tono conciliador que está manteniendo en esta entrevista o con sus declaraciones, comparado con lo que hemos escuchado en las últimas semanas. ¿Cree, por ejemplo, que puede afectar de alguna forma esa crispación que hay en el ambiente para que salgan adelante en el pleno del próximo lunes esa declaración que quieren que sea institucional para que, por ejemplo, el Misteri delz ote a ese reconocimiento europeo? ¿Cree que es difícil ahora poner de acuerdo a toda la corporación? No creo, no creo. Yo creo que todos tenemos que tener altura de miras. Creo que, independientemente de lo que haya podido suceder, hay cuestiones que son incuestionables y, en este caso, que el Misteri es una buena candidatura a sello europeo de patrimonio, creo que no está en cuestión. Y, desde luego, hemos ofrecido al Gobierno municipal convertirla en declaración institucional de todas las fuerzas políticas para que no solo sea una moción del Partido Socialista. ¿Ayuda a rebajar la crispación, por ejemplo, que lleven al Sindil de Greulles las diferentes comunicaciones que tiene el Ayuntamiento a través de sus canales en redes sociales o de ruedas de prensa? Yo creo que lo que tiene que entender el Gobierno municipal es que la oposición tiene que hacer oposición y quizá es algo de lo que falta en este primer año de gobierno. Tengo la impresión, señor Campello, que el señor Ruz al principio de legislatura decidió dar medios adicionales a la oposición de lo que venía siendo habitual en este Ayuntamiento quizá para que nos fuéramos de año sabático o descansáramos, nada más lejos de la realidad. Si tenemos medios para trabajar, es para demostrar que estamos en el día a día. Y, como hemos venido demostrando en este año de gobierno, bueno, haremos propuestas, como puede ser al Plan de Empleo, donde se han hecho 10 propuestas, de las que, por cierto, han pasado 50 días y aún no teníamos respuesta del Gobierno municipal, pero también fiscalización y control. Y cuando veamos que algo no está bien, lo denunciaremos a la instancia que corresponda. Y, en este caso, si se está haciendo un uso partidista de los medios institucionales, lo denunciaremos, pero eso creo que no está reñido con que se pueda llevar a algún tipo de acuerdo. También, entre otras cosas, han cuestionado cómo se va a hacer el uso del remanente de tesorería que se ha anunciado en las últimas semanas. Exactamente, ¿en qué no están de acuerdo? Porque han dicho desde el equipo de gobierno que van a usar parte de ese dinero para incrementar las ayudas sociales. Bueno, no estamos de acuerdo en una cuestión. Y es, desde este año, las reglas fiscales que establece la Unión Europea están en vigor de nuevo. Es cierto que no serán efectivas hasta el año que viene. Pero, en este momento, con el uso que estamos haciendo del remanente de tesorería, que, al final, para que la ciudadanía nos entienda, son los ahorros del Ayuntamiento, estamos gastando por encima de los ingresos del Ayuntamiento. Y esto nos puede llevar, a final de año y a principios del que viene, a tener que realizar un plan de ajuste. Es decir, a tener que recortar partidas que dan pie a que algunos servicios puedan perder parte de las prestaciones que tienen actualmente, o que algunas partidas que ahora se incrementan aderemente en la conservación, en el mantenimiento, de limpieza, parques y jardines, se tengan que recortar. Por tanto, lo que hemos propuesto hoy al Gobierno Municipal es prudencia. Prudencia porque ya tenemos un presupuesto robusto y que tirar de los ahorros para tratar de incrementarlo puede llevarnos a tener que hacer ajustes en el futuro cuando entren en vigor las reglas fiscales a finales de este año. Precisamente, en las últimas semanas, casi meses, hemos visto cambios en barques y jardines con un aumento de los ornamentos rurales, cambios incluso en las luminarias, en el fin y al cabo, en infraestructuras y mantenimiento que son concejalías que usted llevaba en la anterior legislatura. ¿Se siente que de alguna forma le están interpelando, haciendo ahora todas esas cosas que nos han hecho durante los últimos años? No, para nada. Yo creo que estamos ante un primer año de acción de Gobierno de dos vertientes. Una, vivir a mesa puesta, es decir, vender unos grandes proyectos que son todos de la legislatura anterior y que, desde luego, el señor Ruz poco ha tenido que hacer para poner en marcha 20 coches nuevos de la policía, 8 autobuses eléctricos, un palacio de deportes y, por otro lado, lo que sí que depende de él es una política de escaparate. Totalmente. Una política basada en la ornamentación, en el arbolado, en las flores, en las luminarias, cambiando el modelo a lo que a él le pueda gustar, pero que, al final, si hablamos de lo que afecta a la ciudadanía y a lo que tiene que ver con mejorar la vida del día a día de la gente, poco tiene que ver. En ese sentido, por ejemplo, han habido varias críticas del equipo de Gobierno a cómo se han gestionado, por ejemplo, el pabellón adaptado del que dicen que no había un proyecto de aparcamiento. ¿Por qué no se planteó en su momento? Bueno, en este caso, tengo que recordarle al señor Ruz que tiene una propuesta encima de la mesa de esa oposición que dice que le molesta. En primer lugar, hemos propuesto que ese nuevo palacio de deportes se le llame olímpicos licitados, en reconocimiento de todas las mujeres y hombres que han participado en las olimpiadas representando a Elche y, por otro lado, que el solar que hay en la plaza de la Granada, un solar muy amplio, se adecue como aparcamiento con 250 plazas para dar servicio a ese palacio de deportes. Lo ideal hubiera sido, probablemente, que ese palacio de deportes tuviera parque en subterráneo. Puede ser. Ahora, si ya estamos hablando de un palacio de deportes de 11 millones de euros, construir un parque subterráneo, probablemente hubiera hecho que el proyecto fuera inviable desde el punto de vista económico. Otros proyectos, como por ejemplo la finalización de la Ronda Sur, asegura que el Gobierno actual va a mesa puesta, pero con el caso concreto de la Ronda Sur se ha comentado que no es tal cual se nos anunció en la pasada legislatura y que incluso el Gobierno de Chimo Puig no había avanzado en este proyecto. ¿Ve usted bien que ahora el Ayuntamiento de Elche tenga que pagar las expropiaciones para acelerar el proceso de la construcción de esos dos kilómetros de Ronda? Bueno, es cierto que el tema de las expropiaciones aún no se había abordado en ver quién tenía que costearlas, pero en lo que respecta al resto, el Gobierno municipal actual está siguiendo exactamente el mismo camino que estábamos siguiendo nosotros. La obra por decisión del Gobierno de España pasaba a la Generalitat Valenciana, es una obra que se contempló dentro de un paquete de inversiones de 300 millones de euros que el señor Chimo Puig se comprometió a ejecutar con ese paquete de inversiones y lo que quedaba también claro era que el Gobierno municipal se iba a encargar de revisar el proyecto y de a través de ese convenio que se está hablando tanto de él, ya 11 meses, ya aún no se ha firmado, finalmente el Ayuntamiento licitaría la obra. Por tanto, se está siguiendo el mismo camino que teníamos planteado nosotros con la Ronda Sur. Y respecto al Palacio de Congresos, al que se va a construir frente a la estación de autobuses, ¿me han justificado los retrasos que está teniendo ese proyecto? Cuando, por ejemplo, vemos que en Alicante ya se ha presentado incluso el concurso de ideas, cuando ese proyecto se presentó después que el de Elche. Lo cierto es que creo que hemos perdido un tiempo muy importante en Elche decidiendo dónde íbamos a ubicar ese Palacio de Congresos y eso ha hecho que Alicante ya tenga esa infografía, ese anteproyecto de su Palacio de Congresos y en Elche a día de hoy lo que tengamos es un solar con un aparcamiento. Probablemente, si desde el principio se hubiera ubicado ese Palacio de Congresos en Highton, a día de hoy probablemente ya estaría en obras. Pero el Partido Popular, con algunos colectivos, nos llevaron a todos a un proceso de reflexión, a una búsqueda de alternativas que acabó con un estudio de la universidad con un resultado llamativo, que el Palacio de Congresos estuviera en el Parque Municipal, que ha hecho que se retrasara todo para acabar finalmente en el solar actual, el de Uniroyal, por el cual hemos pagado 4 millones de euros de los impuestos de todos los ciudadanos, teniendo gratis el de Highton. Y todo eso ha contribuido, al final, a que estemos aún sin anteproyectos, sin proyectos, sin licitación, sin convenio, absolutamente sin nada. Y que Alicante haya cogido a la delantera y ya tenga la ubicación y tenga el proyecto ganador, como se ha podido ver hoy mismo. Y precisamente sobre el proyecto de Highton, ¿qué le parece el cambio de ese proyecto, que se ha aprovechado ese proceso, que se ha tenido que volver a iniciar el proceso administrativo, para cambiar lo que estaba proyectado, ese segundo teatro, por un centro incluso con cine y apartamiento? Bueno, nosotros es cierto que teníamos proyectado para Highton, primeramente, el Palacio Provincial de Congresos, después, cuando se toma la decisión de que sea junto a la universidad, planteamos un segundo gran teatro para Elche, un Palacio de las Artes Escénicas, porque entendemos que podría ser muy positivo para el barrio. No fue posible, ya vinieron las elecciones y no gobernamos. Y el Gobierno Municipal ha planteado su proyecto. Nosotros aplaudimos que el señor Ruz haya escuchado finalmente al Partido Socialista y que en Highton vayamos a tener un parking subterráneo de dos sótanos y no de uno, que sería mantener lo que tenemos actualmente en el solar. Por otro lado, nosotros entendemos que quizás es un proyecto que se queda corto en superficie, cuando va a ser una especie de centro sociocultural grande y que llevar a Carrús dependencias municipales de aperturas que utilizan básicamente los despachos de profesionales, quizás no vaya a tener una afección muy importante en el barrio. Ahora bien, tengo que decirle que me parece bien la propuesta de que haya una pequeña sala de cine, como los Odeón, para dar servicio al barrio a precios populares. Pero, por otro lado, me queda la duda del parking. Nos parece bien que sea de dos sótanos, pero eso de estar vendiendo a la gente que va a ser gratuito y de libre acceso, habrá que ver cómo se gestiona, porque se puede generar... ¿Duda que vaya a ser gratuito? Lo veo complicado. Creo que un espacio subterráneo abierto, de libre acceso, puede generar un foco de inseguridad y de insalubridad terrible. No sé cómo se va a gestionar eso, el señor Ruz tampoco lo ha explicado, pero bueno, me quedo con lo que ya sabemos. Parking de dos sótanos nos parece bien y la sala de cine creo que es algo interesante para el barrio de Carrús. Hablando de Carrús, lo que sí se ha explicado en las últimas semanas es cómo va a ser ese tranvía, ese proyecto de tranvía ecológico e innovador. ¿Sigue pensando que va a ser un autobús de alta capacidad? No es que lo piense, es que la señora consellera lo dijo en Cortes Valencianas el pasado jueves. Hubo un debate con la diputada socialista María José Salvador en el que finalmente la consellera acabó reconociendo que es un autobús eléctrico de alta capacidad. Se le puede llamar ITRAM, ETRAM, tranvía ecológico, como se quiera. Cada marca lo llama de una manera. Es cierto que hay grandes ciudades que lo están implantando. Bien, finalmente se da el modelo que ya planteaba la Generalitat Valenciana del Partido Socialista. Pero aquí la cuestión es que se le ha tomado el pelo a los ciudadanos. Porque en campaña electoral el señor Mazón y el señor Ruz dijeron una inversión de 200 millones de euros. Un tranvía de doble vía con 12 convoys que va a unir Carrús con el barrio del campo de fútbol y el Cheparque Empresarial. Y ahora pasamos a tener un autobús eléctrico de alta capacidad, de última generación por supuesto, pero que ya no es un tranvía y que finalmente no va a ir al barrio del campo de fútbol. Yo escuché al señor Ruz hace una semana aquí que acabó diciendo que por la venida de la Unesco acabarán en el Cheparque Empresarial. Por tanto, ya no va a conectar el barrio del campo de fútbol. Y a este paso nos vemos que los recortes acaben dentro de unos meses con que no sea ni la mitad de lo que dicen ahora. Porque ya han dicho que en esta legislatura, como mucho, de Carrús a la universidad, nada más. Y ese no es el compromiso de campaña electoral. Por tanto, creo que por un lado, bien porque se nos da la razón en cuanto al modelo que hay que utilizar, autobús eléctrico de alta capacidad y tram como se quiera, pero se le ha tomado el pelo a los ciudadanos en campaña electoral. Héctor Díaz, nos quedamos prácticamente sin tiempo. Le emplazamos adentro de un mes, cuando justo casi se cumplirá un año de las elecciones municipales, a seguir analizando con nosotros aquí en Teleelch la actualidad municipal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes recordarles que pueden volver a ver esta y todas las entrevistas en nuestra página web teleelch.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!